Hola, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia y gracias por acompañarnos. Hoy el Instituto recibe a la gente, una manera de hacer una divulgación abierta a toda la comunidad de lo que es la Semana de la Educación Técnica. Bueno, esta se celebra porque un 15 de noviembre de 1959 se pone en funcionamiento el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, que era el órgano rector de las escuelas técnicas. Y ahí Educación Superior decide tomar la iniciativa de celebrar en el mes de noviembre una Semana para la Educación Técnica. ¿Qué es la realidad? Bueno, tenemos una serie de encuentros, charlas, algunas que están dadas por alumnos y otras por profesionales de la comunidad. ¿Cómo surgió el cronograma de actividades? El cronograma fue organizado dentro de la institución y bueno, se tomó martes, miércoles y jueves de esta semana porque bien sabemos que lunes y viernes hemos tenido varios feriados y bueno, justo también los chicos están con parciales y un montón de actividades para el estudio, entonces surgió así. Hablando de la edición de las carreras, ¿qué es lo que se da en el próximo ciclo lectivo? Para este próximo ciclo lectivo, el 2013, el instituto en realidad está como en una pequeña encrucijada porque tenemos una sola posibilidad de materia de carrera para abrir, cierra una carrera y abre una carrera. Y estamos pensando, o mejor dicho, ya se decidió, en análisis, desarrollo y programación de aplicaciones. O sea, una carrera de informática que nos ha dado buenos resultados. ¿Y las carreras vigentes? Dentro de las carreras vigentes tenemos dos administraciones, una administración agropecuaria y una administración general. Tenemos un tercer año de industrias agroalimentarias, o sea, siempre manteniendo el perfil del instituto, que es agroalimentario. Y después tenemos dos sociales que son psicopedagogía y trabajo social.